¡Ah! ¡Se me están durmiendo! A ver, todos mírenme. ¿Cuál le? Pasó hace tiempo en un bello lugar y sobre dijo a los niños les enseñó que debían amar y siempre ser como él ese amor que a los niños dio también es para mí un testimonio yo tengo que ver no sé quién me habrá sin fin Cristo viene para mí le doy mi corazón yo sé que me ama el Señor que me hacía en un bello lugar por obedeciendo a Cristo yo sé que me hacía en un bello lugar fuerte me hace crecer nos escucho es un bello lugar que me hacía en un bello lugar y amar al Señor Que le daremos mansión celestial, no hay mayor galardón. Que vive, Cristo vive para mí, le doy mi corazón. Dios te quiere, amén, Señor.